Música Hola amiguitos de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Como ya habrán visto en el titulo, en la miniatura y en todos lados Hoy vamos a hacer un challenge Este challenge consiste en no usar nuestros pulgares Este challenge lo vi en el canal de Kesapepper Y para fin de este pequeño video voy a usar tela adhesiva Muy común en los hospitales Y cuando vi el video y otros videos porque me fui a buscar si alguien más lo había hecho Dije, esto no puede ser tan complicado Solamente es no tener los pulgares Luego lo medité y empecé a hacer cosas Aquí me ven poniéndome el guantecito muriendo en el intento Porque dije, ok, para que resbale mejor la manita Estos guantecitos son para que no manches la pantalla Y que tu mano resbale un poquito mejor Ok, vamos a hacer una pruebita con un cola Y a empezar Esto chicos es bien tedioso Obviamente es aprender a dibujar agarrando el lápiz de otra manera Y es súper complicado Se ve más fácil de lo que realmente es Los invito a intentarlo Y si lo intentan, etiquétenme en Instagram Para ver cómo les queda su monito Que seguramente les va a quedar mejor de lo que me quedó a mí Aquí ya saben, vamos a hacer un dibujo Bueno, iba a ser un dibujo más elaborado Pero ya cuando vi cómo estaba batallando Dije, no, sapo Voy a hacer un chibi de mí misma Y ya Y pues aquí en una pantallita arriba Van a estar viendo cómo transcurre esto en digital Espero les guste este formato Es la primera vez que lo subo así Y... oh por Dios Yo ya estaba haciendo el sketch Y dije, no Yo ya no quiero seguir con esto Pero dije Ok Descansemos tantito Porque ven que me quito el lápiz En varias ocasiones Es que quiero ver cómo lo puedo agarrar Sin sufrir tanto de la mano Si lo intentan Me van a entender De que A uno le duele la manita Y ok Aquí yo usualmente hago doble línea Para hacer el ojito Pero dije, no No voy a poder Porque no tengo la misma precisión Así que voy a usar un poco más grueso Y ya sobre eso trabajo Chicos Tal vez alguno se pregunte Chris, ¿por qué no has subido directos? Es que están en obras en mi casa Y en serio No hay manera de que estén calladitos Así que de aquí a que terminen Voy a hacer lo posible Por subir directos Pero no prometo nada Porque en serio Es un ruidazo Ahorita estoy grabando En los intels Donde dejan de hacer ruido Porque si no Nunca voy a poder subir este video Y bueno Ya lo había dejado de decir En Pues en los videos Pero yo hago una dinámica Donde pues hago una preguntita En todos los videos Y los primeros tres Que contesten la preguntita Se llevan un puntito Y al final del mes El que más puntitos haya juntado Se lleva un dibujito La pregunta de este video Va a ser más Libre Por así decirlo La pregunta es ¿Cómo conociste el canal De dibujos de Chris? Y me pueden poner R dos puntos Yo conocí tu canal Porque un día YouTube Me lo recomendó Y entré Y me gustó Y me suscribí Ya saben Yo lo leeré todo Y si me ponen Una historia interesante Ya saben Que les doy mi cora A todos Y a todes Y así Ok Ya siguiendo con el dibujo Estoy en el lineart Sufriendo Como no tienen una idea Cortando el audio Cada tres segundos Cada tres segundos Porque en serio Se oyen un chorro de cosas Llevo apenas cuatro minutos Y esto va para diez minutos Y ya me cansé De cortar el audio Y no hay manera De irme a otro lado A grabar Porque pues Aquí vivo Ok Lo más complicado De este reto Yo creo que fue El tardarme En general Porque no era tan Difícil Pero agarrar El lápiz así Te hacía que te doliera La manita De los músculos Que no sueles usar Por agarrar el lápiz De otra manera Entonces me dolía todo Y pues no Obviamente No estoy usando mi pulgar Mi pulgar Aunque se vea Un poquito para atrás Es porque El mismo doblez De la mano Que hago Hace que el pulgar Se vaya para abajo Porque como está pegado Con cinta Bueno Con tela adhesiva Pues hace un movimiento Para abajo Pero no lo estoy utilizando Y me complicó La existencia No sabía Cómo agarrar El lápiz Que por cierto Pronto se viene Una colaboracioncita Con una chica Que no diré Más pistas Por ahora Pero es una chica Muy simpática Y yo sigo su canal Desde hace Un buen ratito Ya le había pedido Colaboración Antes Pero Ya saben Uno de Shootover Se ocupa Y está complicado Pero ahora Pues las estrellas Se alinearon Y pues Haremos una Pequeña colaboración Y aquí Ya estoy terminando En línea Me doy cuenta Que había unos espacios Abiertos Así que hay que Cerrarlos Antes de Hacer la selección Porque saben Que yo hago La selección Por fuera Si no han visto Mi tutorial Se los dejaré Por aquí En una pestañita Para que Vayan a verlo Son dos Les dejaré Uno aquí Y otro En la pestañita Que sigue Estarán en orden Bueno Y si quieren El de manos También se los dejo Aquí Tres pestañitas Seguidas Wow Ok Ya estoy cansada Me duele Me duele Las manitas O sea Los músculos Como que Entre El dedo Índice Y el pulgar Me empiezan a doler Super feo Y ya dije No ya Y como salga O sea No le voy a poner Muchos detallitos A esto Porque si no Me voy a tardar Mil años Y en serio El dibujo Es sencillo Me tardé Como 20 minutos Pero Yo ya quería Horcarme Chicos Esto está bien Fiu Pero Aprendí Una gran lección De este video Uno Volviendo A dibujar Si te pasase Algo En un pulgar Pues puedes Volver A dibujar Todo es Cuestión De práctica Y aunque No me crean Chicos Para dibujar Mejor Hay que Practicar Y practicar Y practicar Y practicar Dibujar Es una Habilidad De mano Así que Pues Así como Los cirujanos Necesitan Practicar Las cirugías Obviamente Obviamente Primero Lo lees Y sabes Que hacer Y todo Pero Necesitas Hacerlo Varias veces Para que te salga Todo bien Padre Ok Ya siguiendo Aquí Ya estoy Con el coloreado Y yo así De que Pensando Ya se va a acabar 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 Porque En serio Ya me dolía Mucho Mi manita Bueno no O sea me molestaba No estoy acostumbrada A trabajar así Y cuando no son los señores Son los perros De afuera Bueno Después de esperar A que hasta Que el señor De los churros Pasara La basura El señor Que está arreglando Aquí afuera Los perros Y todo Continuemos Ya aquí Ya estamos Dándole un poquito De retoques Al cabellito Para que se vea Todo chulo Todo bonito Y vamos a pasar Con la camiseta Saben Que nunca les he dicho Mis pijamas Si son así Aguaditas Como las que dibujo Mi personaje Pero no tengo Una pijama De ese color Tengo pijama De gris Blanca Rosa Morada Pero de ese color No tengo Tengo que comprarme Un azul Para quedar como Mi monita Que dibuja Que no ha aparecido Ya en tiempo Lo iba a poner Pero realmente Aquí están mis manos Dibujando En pantalla Literalmente Ya aquí Coloreé todo Y dije Ay ya va Que se difumine Y ya lo difumine Todo Dije Los ojos A ver Vamos a ver Como no muero En el intento Haciendo los ojitos Y los hice De la manera Más sencilla Que pude No me salían Bien los círculos Por la misma precisión Al agarrar Entonces dije Ya O sea Con una sola medida Los dos El aerógrafo Y las rayitas Que les pongo El brillito Y ya Porque No quería ponerle Tampoco tantas cosas Porque ya Ya Esto En serio Chicos Es complicado Inténtenlo Se van a reír Un rato Porque Seguro Más de uno Me va a decir Luis Eso se ve bien fácil No sé Cómo No te animaste A hacer un cuerpo Completo Con fondo Con carros Con todo Atrás Pero no Si tiene hecho Su chiste Y si es bastante Complicado Le puse cositas A los ojitos Para que Pues no estuviera Tan soso El dibujito Y ahora si Casi estamos Terminando Nada más Le voy a poner A un ladito Sus brillitos Y el El nombrecito De dibujos De Chris Y ya Habrá quedado Espero les haya gustado Mucho este video Ya saben Que me apoyan Mucho Si comparten Mi contenido Y Recuerden Suscribirse Darle like Compartir Y nos vemos En el siguiente video Sin estas cosas Por favor Se cuidan Los quiero mucho Bye bye Suscribirse